Hola a todos, después de un largo tiempo de no hacer video, hoy les traigo una novedad, les traigo el Vray 3.0 Panamaya, ha salido hace muy poco, estas versiones que voy a dejarles, como siempre, recuerden que las versiones me las tienen que pedir por correo, se suscriben al canal, me lo piden por correo y yo como siempre se los enviaré. Vamos a verlo, yo ya lo tengo instalado, es el 3.0 Panamaya. Ya saben, no voy a mostrar como instalarlo, porque es igual que todos los demás, yo les voy a enviar un torrent, sirve tanto para Panamaya 2014 como Panamaya 2015. Bueno, nada más, suscríbanse al canal, denle a like, pídamelo y yo se los enviaré. Gracias.